En la Trelidis Norte de Sur, en compañía de familias de Catarina, celebraron la inauguración de la ampliación de la subestación Catarina, con lo cual se mejora el servicio eléctrico que reciben pobladores de los municipios conocidos como los Pueblos Blancos. Estamos en la subestación Catarina haciendo entrega e inaugurando la ampliación de esta subestación. ¿En qué ha consistido esta obra? Pues en hacer todo el equipamiento de 138 kilovoltios para un nuevo transformador de potencia, un transformador de 40 MVA. Además de suplir el equipamiento primario en 138 KV, también se suplió los paneles de protección y control que sirven para proteger este equipo, que es uno de los equipos que tiene mayor costo económico aquí en la subestación Catarina. Los circuitos de esta zona se estaban alimentando desde la subestación Granada, que ya está bien alejada, desde la subestación Mazatepe y por lo tanto los perfiles de voltaje ya no cumplían los requerimientos establecidos por el incremento de la carga que ha habido en los últimos años. Con los circuitos ya conectados en esta subestación, ya los perfiles de voltaje se normalizan a los límites establecidos. La estabilidad en el servicio eléctrico en estos municipios artesanos y turísticos contribuirá a fortalecer la economía, las industrias y el emprendimiento. Con el transformador de potencia ubicado en la subestación de 40 MVA recientemente instalado, hay una capacidad remanente para absorber el crecimiento vegetativo de la demanda y el crecimiento extraordinario que puedan provocar nuevas industrias que se puedan venir a colocar en el entorno de la subestación y de los circuitos que están conectados a esta. A nosotros nos visitan 13.000, 15.000 personas cada semana y necesitamos energía para poder recibir a nuestros turistas. Tenemos además cerca, en esta zona de Mazatepe, Nandasmo, Niquinomo, tenemos tres zonas de desarrollo que son una generación de empleo importante para todos estos pueblos y esto hace que estas empresas tengan confianza y que se van invirtiendo en nuevas fábricas que generen empleo y que ayuden a que nuestras familias prosperen y vayan hacia adelante. También se realizó el encendido de un hermoso árbol de la vida ubicado en la Rotonda de Catarina. Nos sentimos muy agradecidos de que se haya tomado en cuenta nuestro municipio para tener un árbol de la vida y ya tenemos un adorno para Navidad, que ahí invertíamos bastante para poder poner un árbol ahí y era costoso. Ahora pues vamos a complementar los adornos navideños y nos cae súper. Entonces estamos muy contentos también por esa nueva inversión también que han hecho para adornar más nuestra Rotonda, que es grande en sí. Con esta obra se atienden los municipios de Catarina, Diría, Dirío, Moxanjuan de Oriente, Niquinomo y un sector del municipio de Masaya. ¡Gracias!